Otro enlace. Y por favor, los vemos todos al final de la presentación. Nos gustaría compartir con ustedes todos hoy y nuestros socios de trabajo para que uno de los panelistas en el que va a participar con nosotros en el día de hoy va a dar un panorama muchísimo más profundo en cuanto al tema del día de hoy, específicamente con respecto a los códigos que están gobernando, el cómo vamos a entrar a financiar los HRSNS dentro del nuevo código de cobro de Medicare. La próxima diapositiva, por favor. Nuestro seminario hoy está centrado con respecto a las reglas nuevas de Medicare, pero también estamos enfocándonos en cómo esto puede contribuir a los recursos de nuestros trabajadores comunitarios de la salud y cómo va a contribuir a nuestra sostenibilidad. Entonces, después de este seminario, queremos que ustedes entiendan la regla de reembolso de Medicare como parte de la estrategia de sostenibilidad muchísimo más grande de los trabajadores comunitarios de la salud y cómo los cambios de Medicare pueden ser nuevas noticias para nosotros y nuestra estrategia para perseguir nuestro trabajo, nuestro reembolso y la sostenibilidad de nuestro trabajo. Vamos a empezar a entender términos claves entre Medicare y Medicaid, diferencias, y después vamos a hablar de cómo compartir una de nuestras herramientas. Si usted es un receptor del CCR, cómo puede entrar debajo de sus departamentos, de sus diferentes estados a compartir todos estos recursos. Con esto, es mi placer darles la palabra a nuestra presentadora de la Asociación Nacional de Trabajadores Comunitarios, Angie Kuzma. Ella es la manager o supervisora de políticas y yo le voy a pasar la palabra a ella en este momento. Buenas a todos, es muy, 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 muy emocionante estar con ustedes aquí hoy, gracias por la presentación que me hizo. Mi nombre es Angie Kuzma, ella es mi, ella es mi pronombre de preferencia y yo soy el manager de política y abogacía para la Asociación Nacional de Trabajadores Comunitarios de la Salud. Bueno, vamos a enmarcar cómo podemos, hemos enmarcado la perspectiva con respecto a la abogacía nacional que hacemos y vamos a hablar de buenas, de noticias que son grandes. En noviembre, los centros de beneficios claves, empezando con el año calendario del 2024. Normalmente no me gusta leer directamente de los dispositivos, pero los servicios que estamos hablando son los servicios de integración, la comunidad, la evaluación de riesgos de salud. Entonces, en la decisión final, el mandato, la práctica de medicina ha evolucionado para reconocer más y más la importancia de estas actividades. Este trabajo no es explícitamente identificado según las políticas actuales. Entonces, nosotros creemos que está, no está utilizado completamente o valorado. Hay cosas, claro, estoy mirando esto desde el punto de vista, desde cómo funcionan, cómo entran la importancia de los trabajadores de salud comunitarios. O sea, también de mirar las oportunidades y los desafíos que representan. Es que estamos hablando también de la forma de acercar, la forma de reconocer los servicios, el trabajo. Realmente estamos hablando de los beneficios en las actividades. No necesariamente están enfocados en una profesión, es eso. O sea, esos son los servicios de los centros para Medicare y Medicaid. De pronto va a tener más sentido mientras voy explicando, pero creo que es importante entender qué significa este mandato para la profesión y la profesión y la mejoría de logros de salud. Podemos pasar ahora al siguiente dispositivo. Ahora, el mandato sí realmente explica o embarca más de solo esos servicios. Es que el centro reconoce según los códigos cuando los recipientes de Medicare reciben estos servicios. No hay separado, no hay una categoría específica de beneficios que reembolsa a los CHW para sus servicios. O sea, actualmente el proceso común actual es que no identifica los servicios que provee directamente los trabajadores comunitarios, pero aún cuando son necesarios para evaluar o remover barreras para. Mi punto es no solo para enfatizar, no es específicamente para trabajadores en salud comunitario, pero afecta. O sea, entonces de esto es solo un resumen breve del o sea, el calendario de cuando en agosto tuvieron un webinar. Y nosotros preparamos comentario público para entregar el 11 de septiembre y también la declaración del de la asociación nacional. El mandato final fue publicado el 2 de noviembre y las reglas ya empiezan a ser vigentes en enero. Entonces, en términos de lo que está enfocado, la asociación nacional, hablando en general. O sea, no es un único para la mano de obra del CHW. O sea, el movimiento de la fuerza laboral empezando. Tratar de explicar la profesión de los trabajos comunitarios, trabajadores comunitarios. Creo que ha sido un, o sea, un componente diverso y muy importante. Este es un resumen breve de nuestro, nuestra declaración. No exactamente como de otras organizaciones, pero estos son uno de las recomendaciones principales. Lo que queríamos ver era realmente la asociación, el APHA, o sea, que las políticas, queríamos ver esas políticas en el mandato final. Principalmente servicios de determinación, autodeterminación de salud. Todavía queremos que CMS publica asistencia para asegurar que haya asistencia a organizaciones que facturan y los que no facturan para tratar de eliminar barreras. Barreras que definitivamente experimentan empleadores de CHW que no necesariamente facturan directamente. Es donde la mayoría están empleados. Por eso es muy importante. También queremos que el CMS, que los servicios cubiertos sostienen realmente, embarcan una cantidad de servicios claves. Y también la política de la APHA, el número 20, 227, para enfrentar la idea de equidad racial en todos los niveles socioeconómicos en un modelo. Es excelente que CMS están viendo el valor de los servicios de los trabajos comunitarios, pero también queremos que estén tomando en cuenta lo que está dentro del del gamo de servicios que enfrentan al nivel de la comunidad. Queremos ver que los trabajadores comunitarios en su nivel de ayudar a individuos, familias, evitar o reducir instantes de violencia a todos diferentes niveles de influencia, o sea, a nivel del individuo, familia, organizaciones, agencias. Sabíamos que el CMS no iba necesariamente dar todas esas cosas, incluir todas esas cosas, o sea, porque el pago, los pagos están a nivel de grupos, o sea, de individuos. Pero eso no quiere que vamos a desistir y no seguir siendo defensor para conseguir servicios que afectan familias y grupos pequeños. Entonces, de un punto de vista de reembolsamiento para servicios médicos, igual vamos a llamar la atención a esta necesidad. Y la última, el último punto que quiero sobresaltar, cuando estamos viendo medidas que afecta el control de calidad, esto está, o sea, va a haber un deseo de que los empleadores están buscando, o sea, solo cuéntame. O sea, los empleadores van a saber qué tengo que hacer, que no queremos que las facturas o los reclamos se nos niegan. O sea, tenemos constantemente poder medir los logros, los servicios. Estamos en eso, estamos en marcha, en eso de tener estándares consistentes, o sea, hay forma de medir los logros y o los servicios beneficiarios. Queremos ver también que CMS sigan promoviendo, que sigan teniendo pistas o pautas para evaluar ahora el proyecto de indicadores para evaluación. Ok, ahora el próximo dispositivo. Entonces, este sí es muy importante, presenta una oportunidad muy emocionante, igual yo podría decir que es algo revolucionario, o sea, esto abre camino, realmente cambia, o sea, de pronto un poco chistoso decirlo así, tan dramático. Pero hace siete años que yo empecé a trabajar en eso, o sea, buscar la forma de que estén reembolsando servicios que proveen los trabajadores comunitarios. Todavía falta, o sea, en los siete años que yo llevo involucrada, esto parece el paso más importante que he visto. O sea, hay otras personas que llevan más tiempo en este trabajo, pero sí, me gustaría saber, me interesa saber el punto de vista de otras personas que llevan mucho tiempo abogando por esto. Entonces, pero es algo importante, es una oportunidad, es una oportunidad para un fuente económico para poder sostener puestos o cargos, trabajos y programas. También puede tener efecto también a los que están cubiertos por un seguro privado, también unos desafíos posibles, puede haber un desequilibrio, crecimiento en el empleo de trabajadores comunitarios en el sector clínico sobre empleados a base, o sea, comunitarios. Y queremos ver que hay códigos de servicio en otros papeles o en partes que están poco representados. Ese modelo, si sabemos que hay cosas que nunca van a reembolsar porque no están conectados a un solo beneficiario, sino a un grupo. Entonces, entonces, de esa forma, no lo pueden conectar a un beneficiario solo. Y también nosotros vemos cómo tenemos una oportunidad o potencial para una codificación que no está advertida allí para la profesión de trabajadores comunitarios de la salud y tiene que ver con un mal entendimiento de cuáles son las reglas. Entonces, ¿qué significa cada regla? ¿Quién califica o no para participar? Ustedes lo saben, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer para enfocarnos en esto? Nos vamos a enfocar en la profesión del trabajador comunitario de la salud o en los servicios que procede, que da el trabajador. Entonces, es mucho mejor enfocarse en los servicios. Nosotros somos un personal auxiliar. Nosotros tenemos que hacer un servicio comunitario integrado en la comunidad, en donde está parte importante es el trabajador comunitario que participa en este. Pero también hay una concepción que es errónea porque allí en general dice que todo el mundo está tan emocionado y tan atento de todo lo que cambia en la fuerza de trabajo de los individuos. Pero esto no traslada o no se traduce específicamente en los beneficios para el trabajador como tal. Entonces, el trabajador tiene que ser el participante, el que da el servicio ciertamente y debe ser un miembro y esto tiene que ser interdisciplinario. Tiene que ser parte del equipo de cuidado de salud y tiene que cumplir con los requisitos de calidad de un trabajador comunitario de la salud. Obviamente, para esto hay gran cantidad de entrenamientos que son cruzados a través de todos los aspectos. Nosotros somos sí un personal auxiliar, pero a veces no se le considera que como es un personaje auxiliar, que tiene esa fuerza y esa fuerza de trabajo dentro de su comunidad. Y esto tiene que ser parte importante de cualquier tipo de abogacía que se haga a nivel nacional del trabajador comunitario de la salud. Nosotros estamos mirando aquí a una foto un poquito más amplia de la fuerza de trabajo, de los componentes de sostenibilidad, de nuestra fuerza de trabajo, específicamente de la sostenibilidad financiera. Y obviamente hay que tener la consideración de muchos aspectos. A mí me gustaría y amaría a ver, por ejemplo, si ustedes lo ponen en el chat, las oportunidades, los retos, los obstáculos. Por favor, pongan todas sus ideas, comentarios en la caja de diálogo. ¿Qué es lo que nosotros no hemos cubierto? Tenemos que cubrir, tenemos que hablar de para sostenibilidad, para que nuestra financiación sea actualmente sostenible a través del tiempo de los trabajadores comunitarios de la salud. Tenemos que distribuir equitativamente, esencialmente una distribución equitativa de nuestros recursos y de nuestra financiación. Y de forma tal que no solamente financiar las posiciones de trabajo o el cargo de trabajo de cada uno de los cargadores comunitarios, es simplemente saber que estos individuos necesitan beneficios, paquetes de beneficios comprensivos como cualquier otro trabajador de la salud. Por ejemplo, en un ambiente específicamente el de una sociedad, de una clínica comunitaria. Usted tiene una situación que usted tiene un empleado que está basado en una organización comunitaria y usted tiene un supervisor que tiene, trabaja en la clínica comunitaria y que este supervisor tiene otra supervisión, otro supervisor que trabaja en específicamente en cada tipo de supervisión de informe de herramientas de información basadas en trauma. Entonces usted tiene trauma sobre trauma, cosa que no funciona sobre cosa que no funciona. Entonces es algo que puede encontrar o tener la potencialidad de encontrar cosas que son obstáculos. Algunas veces este esquema trabaja o no. Hay este tipo de supervisión y de segregación en la supervisión. Por ejemplo, hay otro tipo de supervisión. Por ejemplo, hay un doctor encima de todos. Es un trabajador de la salud, profesional de la salud, licenciado. Y la comunidad ha puesto bien en claro que hay reglas nuevas en las cuales los trabajadores comunitarios tienen que estar conectados con un profesional de la salud que sea licenciado o certificado para practicar. Entonces, ¿cuáles son los costos? ¿Quién nos va a cobrar? ¿Quién nos va a cubrir los servicios o los beneficios? ¿O mi posición como trabajador comunitario solamente mirando un poquito más allá del sueldo, el costo del programa, el costo del entrenamiento? Nosotros queremos apoyar a todas las sociedades de trabajadores comunitarios conectándolos a un rango grande de papeles. ¿De dónde viene la financiación, el dinero para financiar todo esto? ¿Qué es reembolsable? ¿Qué no es reembolsable? ¿Cómo más, por ejemplo, su trabajo? ¿Cómo, por ejemplo, ellos invierten muchísimo tiempo y recursos en mantener y construir relaciones comunitarias? Esto requiere ser muy experimentado en esto, tener unas características particulares para hacer esto. ¿Quién reembolsa este tiempo, este trabajo? ¿Quién reembolsa como las oportunidades de desarrollo continuado profesional? ¿Quién está financiando las oportunidades de las redes de carreras? ¿De cómo subir en la red de mi carrera como trabajador comunitario? ¿Cómo promoverme? ¿Cómo promoverme? Entonces, como un trabajador comunitario, como parte de la fuerza de trabajo o como profesión. Entonces, es específicamente más bien como empleado, ¿cuáles son los servicios que un trabajador comunitario de la salud puede dar y llevar a la comunidad? ¿Cuáles son los calificadores? ¿Qué son las cosas que necesitan ser diseñadas y de qué forma? ¿Cómo podemos implementar los procesos? ¿Cómo desarrollamos los procesos de trabajo? ¿Cómo ser accesible a todos los trabajadores comunitarios de la salud a través de todos los sectores? Entonces, esto tiene que ser o también dado a nivel regional, a nivel municipal, a nivel comunitario, a nivel estatal, del condado estatal. Entonces, por favor, hágame saber si yo no he hablado de algo de un punto que para usted es importante, pero esta es como la foto general, la pintura general de todo lo que está y es muchas más cosas de lo que están comprometidas en estos procesos. Entonces, esto es una forma de ilustrar esto. Tenemos unos baldes de los cuales estamos conscientes, que es en los reembolsos por Medicaid, que es el balde de costos administrativos, el balde de reembolso por servicios relacionados a la salud, el balde de financiación por beneficios comunitarios. Entonces, específicamente estamos hablando de cuando hay una integración de servicios comunitarios de salud, así es que va a lucir. Y hay muchísimos más, otros baldes, que es muy útil que los trabajadores comunitarios y las sociedades de trabajadores comunitarios los sostenga sin los mantengan. Entonces, lo que nos enseña la historia es que esto es simplemente una pieza de este rompecabezas y lo que yo así le voy a dar la palabra a Erika y luego a Tim. Gracias, Angie, por el trabajo que usted hace, por la abogacía que usted presta y por todo lo que ha tenido que ver con traer estos conceptos a nosotros. Entonces, yo les voy a presentar a nuestra segunda presentadora y nuestro tercer presentador, o envíos a ambos, Erika Zaleski y Tim Magneo. Ellos son supervisores y manejadores de proyectos de servicios de salud, apoyan a Medicaid, son conocedores de la política de Medicaid, y del desarrollo de políticas de Medicaid y específicamente son consultores de la ciudad de Kansas City, de la ciudad de Kansas, en su colaborativo de trabajadores de la salud. Tim es un consultador, consultante de la área de la salud, es el fundador de una organización que se llama Friedman's Health. Sabemos todo el trabajo que Tim ha hecho como asistente técnico, consultante y de apoyo, integrando las redes para poder dar más modelos, llegar a estas comunidades, muchísimos más modelos de red comunitaria, cómo absorber, cómo determinar riesgos de salud, riesgos sociales para la salud, cómo expandir los múltiples programas de salud sostenible de acuerdo con Medicare. Yo le voy a pasar la palabra a Erika y a Tim. Gracias por tenerme hoy aquí. Vamos a avanzar al primer diapositiva. Antes de que mi colega presente en detalle los códigos de reembolso de Medicare, yo voy a hablar un poco más de cómo hacemos el reembolso de los trabajos comunitarios como parte del equipo de cuidado de salud comunitario y su integración en esto. Tenemos que revisar unos términos claves de terminología para que podamos entender el detalle de lo que vamos a hablar más tarde, específicamente con el código y codificación de Medicare. Los centros de Medicare y Medicaid son una agencia federal, CMS, y es el ente que más paga dinero por servicios de salud en los Estados Unidos. Sí, entonces, los Medicare y Medicaid y las aseguranzas médicas, programas de aseguranzas médicas de niños en cada uno del Estado están bajo el ente del CMS, y el CMS soporta los intercambios o Marketplace o Cuidado Obama, Obama Market, como se conoce. Ellos, obviamente, ustedes entienden que proveen un cubrimiento de salud absolutamente clave en los Estados Unidos, porque ellos cobren a la mayor cantidad de personas en los Estados Unidos, pero también tienen muchísimas regulaciones en cuanto a cuáles son los programas, cómo entregar estos programas y quién puede ser elegible a recibir estos programas. En las próximas dispositivas nosotros podemos evidenciar algunos tipos de los caminos que pueden ser usados para incorporar a los cuidadores comunitarios de la salud para entregarse cuidado de salud comunitario dentro de estos programas que sean reembolsables. Entonces, Medicare cobre más de 60 millones de personas por encima de los 65 años. Es que en general a adultos de edad y puede dedicar cuidado a otros individuos por debajo de 65 años que tienen condiciones como, por ejemplo, enfermedad renal crónica que requiere diálisis o trasplante o es terminal. Tenemos cuatro partes, A, B, C, D, y así es como se distribuye para dar los servicios en cuanto a categorías. Parte A en general cubre servicios hospitalarios cuando usted entra al hospital o cuando usted tiene que salir a una casa de rehabilitación o necesita cuidado médico o necesita auspicio. Parte B cobre los servicios de los proveedores de salud, los doctores, las visitas a las oficinas de los doctores, los estudios de cribaje, terapias, tratamientos equipo, tratamientos preventivos, etc. Parte C es lo que se llama Medicare Advantage o de ventaja, que son cuando los beneficios de Medicare van a ser distribuidos a través de organizaciones de manejo de cuidado de salud que están bajo Medicare Advantage Plan, que deben cubrir toda la parte A, la parte B y de los servicios. Y la parte B tiene que ver específicamente con prescripciones de medicinas y con los beneficios que usted obtiene de las farmacias. Entonces, volviendo un poquito, para recibir parte C, usted tiene que ser miembro de Medicare parte A y parte B y tiene que estar suscrito a un cuidado de plan de Medicare de ventaja o Medicare Advantage. Usted ha escuchado mucho el término de personal auxiliar y hay oportunidades en Medicare debajo de modelos específicos de llevar cuidado de salud o meca, de traer personal auxiliar a entregar o apoyar estos servicios de salud que apoyan un clínico o los servicios de un proveedor de la salud certificado o licenciado. Esto es un paso muy importante, esto es un punto muy importante, porque los trabajadores comunitarios pueden entrar dentro de este modelo adentro a Medicare para ser reembolsados en este modelo, en estos modelos de cuidado manejado. Y Tim va a hablar un poquito más de esto en detalle. Hay muchísimos caminos para poder entrar a cubrir, a ser cubiertos por Medicare. Requiere supervisión clínica y requiere algún tipo de integración al servicio de salud. Medicaid es completamente diferente de Medicare. Medicaid es, vamos a saltar un poco aquí en conceptos, es establecido y manejado para cada uno de los estados de la nación de Estados Unidos, pero trabaja bajo leyes y regulaciones del CMS o federales. Y ¿quién lo financia? Los estados en una porción y el gobierno federal en otra. ¿Quién califica a Medicaid? Difiere porque la edad no es un requisito. En este caso, usted tiene que tener una categoría categórica y eso varía por estado. Una elegibilidad categórica es cuando usted tiene, por ejemplo, un hijo o hija que tiene una categoría o tiene también, usted tiene personas con las cuales usted cuida, que tienen edad en su casa. Esto tiene una categoría, tiene ciertas enfermedades, es una categoría. En algunos estados también, dentro de las premisas de la FORE Act o Obamacare, hay alguna forma de cubrir a estos adultos en estos servicios. Entonces, también requiere que haya un ingreso por parte de este individuo, por parte de la gente que trae ingresos a la casa, muchísimo mejor. Y están todos menor y están todos regulados a nivel de federal de pobreza. Entonces, usted tiene mucho menos ingresos para poder ser elegible. Entonces, Medicaid da cubrimiento de salud a 84 millones de individuos. Y esto incluidas que hay muchísimos individuos que tienen Medicaid para ciertas cosas y Medicare para otras cosas. Por ejemplo, Medicaid para algo, Medicare para copados. Medicaid es el asegurador más grande de servicios de cuidado de salud y apoyo a largo plazo o crónicos. Y esto quiere decir ancianatos, hospicios, servicios en la casa, asistencia a largo plazo. Entonces, Medicaid ofrece beneficios de forma diferente también y tiene diferentes reglas. Y estas reglas están escritas dentro de códigos federales. Entonces, esto incluye pacientes que están dentro de hospitales o ancianatos o casos de ancianos. Y también incluye servicios ambulatorios. También incluye servicios de farmacia, terapia física. Luego, Medicaid es el más, de nuevo, el más grande proveedor de servicios de apoyo a largo plazo. Y provee beneficios críticos a los individuos que tienen necesidades de salud a largo plazo o crónica. Entonces, Medicaid también puede asociarse o irse de la mano con estas Medicare Advantage organizaciones. Yo espero que esto haya dado una explicación general importante de la explicación y cómo Tim va a hablar de ahora en adelante de cómo algunas cosas dentro de Medicare y Medicare y la nueva codificación nos dan caminos para incorporar a nuestros trabajadores de salud comunitario para ser reembolsados. Entonces, gracias, porque esto es un horario o calendario de horario de pago a los médicos en el 2024. Y esto tiene que ver con los datos que de todos los elegibles y las personas que están diciendo Medicare y Medicaid hasta noviembre 30 de 2023. ¿Y qué significa el universo de Medicare? Y todos los datos están basados en estadísticas de siempre 30 de 2023. 66 millones de personas son elegibles en los Estados Unidos para servicio Medicare y estos están divididos entre los Medicare original, los que tienen parte A y parte B, y estos que tienen Medicare Advantage con A, B, C y D. Y complementarios complementarios con D. Entonces, más o menos 51.6 por ciento hay originarios de recipientes de Medicare, están 48 por ciento, están también involucrados con un plan de ventaja de Medicare, 48 por ciento de ellos. Y también incluye planes de cuidados de salud especiales. Entonces, a medida que se van a sacar estas reglas de codificación de pago a doctores en enero primero del 2024, vamos a contar con que aproximadamente 34 millones de individuos en los Estados Unidos van a tener también acceso a Medicare. Esto se relaciona también mucho con la parte CEO o parte de Medicare Advantage, 34 millones de individuos, que son los individuos que tienen un plan, necesitan un plan necesario especial de cubrimiento de condiciones médicas a largo plazo, además de la parte A y la parte B. Y esto y lo que significa todo esto en cuanto a qué significa ser parte del reembolso de Medicare, parte B, beneficios de parte B de Medicare. Entonces, básicamente, que cubre el cuidado institucional, como por ejemplo, ancianatos, casas de ancianos, casas de rehabilitación, hospitales, centros de hospicio, también parte B hacia sobre todo el cubrimiento de todos los servicios ambulatorios, ir a los doctor, llegar, ver al doctor, ir a radiografía, ir a los laboratorios. Y la parte B y los Medicare, los planes de ventaja Medicare Advantage Plan, también cubren estos servicios y esto es un plan B permanente, un beneficio permanente. No está ligado a los signos y venidos de las administraciones políticas ni ni siquiera menos, sino esto ya está establecido. Próxima diapositiva. Entonces, como es un beneficio de Medicare, parte B, es importante las reglas, entender las reglas alrededor de Medicare, de los beneficios de parte B, no solo cada uno de los grupos y todo Medicare en parte B, tienen un deducible anual y esta cantidad varía cada año. Yo sé que para 2023 es 226 dólares. Antes de que Medicare le cubra a usted para cualquier parte de la parte B que el beneficio tiene, el beneficio es responsable de cumplir con el deducible. Tiene que cubrir 226 dólares de su bolsillo o si tiene un plan de Medigap que se llama hueco de Medicare, entonces van a cubrir esto. A partir de enero 1, si nosotros le damos un servicio a estas personas a partir de enero 21 y no han gastado su deducible, entonces el reembolso va a tener que salir del beneficio a menos de que tengan una póliza de Medigap, va a tener que cumplir hasta el deducible de su bolsillo. Esto es un, siempre hay un requerimiento de coaseguranza y se extiende a través de todo el tiempo y es un 20%. Eso quiere decir que si el beneficio de Medicare va a una clínica ambulatoria y recibe una visita de cuidado primario y el doctor le pide un cobro de 100 dólares, el beneficio está es responsable del 20%. Entonces, 20% de copago y 80% que va a pagar Medicare. La mayor mayoría de los beneficiarios de Medicare tienen un plan de Medigap o de cubrimiento de brecha, de brecha y eso se ven en televisión todos los días. Entonces, cada persona, por ejemplo, un veterano, un veterano de los Estados, de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, automáticamente tiene, de acuerdo con ciertas otras reglas importantes, que son elegibles a Medicare, Medicaid y Medicare automáticamente. Esto es importante de saber porque un, como un, un, un trabajador comunitario puede contratar con el proveedor que está dando el servicio o entregando estos servicios. También tiene que entender las reglas alrededor de los reembolsos, los pagos y cómo los pagos van a ser entregados. Y por su contrato con ese proveedor de salud está ligado a colección de dineros. Entonces, usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender cómo los flujos de colección trabajan en Medicare. La próxima diapositiva tiene que ver es específicamente con un principio de navegación de enfermedad principal que no está amarrada específicamente a las necesidades de salud sociales relacionadas con la salud. Entonces, la forma en que estos beneficios están estructurados son muy similares a la forma en que los servicios de manejo de cuidado crónico a largo plazo están institucionalizados. A partir del 2015 han sido aprobados. Es un tema general y está en sus códigos particulares de códigos de manejo de cuidado. Es una, 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 unos pagos que se hacen a través del tiempo, a través del año calendario del beneficiario. Y hay, están ligados a una organización, la organización nacional de trabajadores comunitarios y están capturando la suma total del agregado total de la suma total de lo que nosotros estamos poniéndole la cuenta a Medicare por servicios de entregados por mérito. Y la supresión general es que están aprobados para estos servicios. Importante también para entender de forma que los reclamos o las cuentas son pagas por parte de Medicare y Medicare es que están pagadas de forma en base a un reclamo de reclamo de cuentas. Entonces, todo Medicare y los programas de Medicare Advantage tienen un proveedor elegible. Este proveedor elegible va a archivar un reclamo o un cuenta bajo su número de seguridad social o su número de impuestos. Cuando los servicios son entregados, van a ir de estos servicios dentro de un reclamo o cuenta electrónicamente y el reembolso va a ser pago al proveedor basados en el termo, en la cantidad de tiempo que él usó para entregar el servicio. Y obviamente puede incluir el trabajo del cuidado comunitario en su tiempo que pasó tratando de entregar estos servicios y que fueran mucho más comprensiones para el paciente. Las organizaciones pueden mandar cuentas a Medicare. Las asociaciones de cuidados comunitarios pueden mandar una cuenta directa a Medicare. No, los servicios tienen que ser entregados bajo una supervisión general de un proveedor elegible y certificado que está, es miembro del programa de Medicare o Medicare o que es contratado por Advantage Medicare para apoyar de los servicios. Yo quiero que el CMS puso en sus reglas que los proveedores de Medicare pueden considerar contratar con organizaciones basadas en la comunidad y emplear trabajadores comunitarios de la salud para entregar ciertos servicios de salud a sus comunidades. Basadas en las organizaciones basadas en las organizaciones basadas en la comunidad basadas en una cosa que se llama la integración clínica de servicios. Entonces, una organización basada en la comunidad puede ser elegible dentro de Medicare para ser reembolsada por servicios. La próxima diapositiva. El primer beneficio, el primer beneficio, el primer beneficio son los servicios, son los beneficios determinados por las necesidades sociales de salud del individuo, los servicios sociales y apoyos que necesitan este individuo para poder lograr salud. Entonces, hay primero una identificación de salud, por ejemplo, la persona tiene y el paciente tiene hipertensión, determinan que hay hipertensión y la tratan con medicinas, tratan un plan de tratamiento, estrategias de cambios de estilo de vida, medicamentos para tratar la hipertensión, bajar de peso, etcétera, etcétera. Esto está estructurado de la misma forma. Entonces, inicialmente nosotros hacemos un cribaje, un tamizaje de cuáles son el riesgo de este paciente para cumplir con su tratamiento. Cuáles son los factores que le obstaculizan a este individuo, factores sociales. Y entonces, si el proveedor está dando un servicio médico al beneficiario y durante este servicio pueden complementar una herramienta de tamizaje o screening basada en necesidades sociales para cumplir con el tratamiento de salud. Entonces, aquí es donde entran los grupos de salud comunitaria para prepararse y es donde esto puede estar consignado en el récord electrónico del paciente. El riesgo, la valoración de riesgo social para la salud del paciente, el formato con la herramienta de la herramienta de screening, tamizaje. Y hay un código específico, es G0136 y lo que rebosan es 18.44 dólares en adición a la visita del doctor. Entonces, este proveedor puede ser elegible a obtener asistencia de su personal para completar este tamizaje, pero la responsabilidad de completar este tamizaje de componentes sociales de carencia que obstaculizan mi salud, el poder para reembolsarlo, para poder darle la cuenta a Medicare, pasarle la cuenta, pertenece al proveedor. ¿Lo puede hacer o asistir con otra persona? Antes de que yo empiece a hablar de la integración de salud comunitaria, entonces es importante saber que los términos sociales o la herramienta de tamizaje de la valoración de riesgos de salud para este individuo debe hacerse. Idealmente cada seis meses y un trabajador comunitario comunitario de salud puede ser la persona que lo va a hacer y puede ser dentro de un proyecto comunitario de salud que ha sido responsabilizada delante del CMS. Entonces, muchas veces el paciente no va a decirle a su doctor que están siendo sometidos a violencia doméstica porque les da pena. Pero como este paciente ha creado una relación de confianza, conoce a su trabajador comunitario de la salud, a él sí le puede dar esta información. Entonces, de ahí la importancia. Basados en todos los hallazgos de esta prueba de tamizaje de riesgo social para la salud, vamos a establecer cuáles son las necesidades de este individuo. Se va a documentar en el récord médico electrónico y se va a pagar independientemente por el trabajo o el tiempo del personal auxiliar en el cual puede ser parte el trabajador comunitario de la salud para que éste salga allí a darle a este paciente los servicios complementarios de salud. Entonces, esto también están basados en tiempo y no hay una etapa o un tope de tiempo empezado. El primer incremento es 60 minutos. El primer, los primeros 60 minutos que el trabajador comunitario puede empezar a, puede pasar con el paciente para identificar estas barreras de salud, de barreras sociales para casar a la salud, se puede empezar a cobrar cada 30 minutos. Entonces, se debe, se puede pasar una cuenta por 90 minutos por cada mes y por un código para la hora, 60 minutos, otro código separado por los 30 minutos adicionales, más 1867 en otro código de aplicar la herramienta para poder suplir con las necesidades básicas de social para el individuo. Aquí hay una lista de servicios que pueden recibir reembolsamiento. Todos son importantes, pero yo quiero llamar la atención a algunos pacientes que ingresan a hospitales, algunos que están en una estadía de observación, moverlos a otro tipo de cuidados, ayudar a coordinar esos servicios, especialmente cuando están impactados por otras, otras circunstancias sociales. Después van a ver, estos son, 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 son importantes, algunos que son importantes, o sea, abogacía por la salud, especialmente, especialmente para población que están impactados por falta de conocimiento general sobre salud. Cuando uno, cuando uno entrega, uno provee servicios de integración o intervención, si no ocurrió durante el calendario médico, llama la atención al proveedor, basado en esas necesidades, se puede hacer el reclamo para los servicios de integración de salud comunitaria, basado el tiempo utilizado por mes, mes del calendario. Aquí tienen las cifras o las tasas, hay código para 60 minutos, ese es el código que usaría el proveedor médico, aproximadamente 79 dólares con 24 centavos, digo, aproximadamente, porque Medicare tienen una porción que cambia, basado en los servicios médicos que le proveen. No hay una variación enorme, o sea, grave o significativo, más o menos es ese monto, esa es la tasa que usan. Entonces, el costo para proveer cuidados de salud es mucho, o sea, es mucho más en la capital de Washington que en Alabama. O sea, el costo en Washington, D.C. es más alto que el promedio nacional o el promedio en Alabama. Uno está aprovechando servicios, entonces, por cada 30 minutos, después de los 60 minutos, a menos si la persona tiene una necesidad, y si lo pueden comprobar, uno puede seguir construyendo, o sea, agregando cada 30 minutos adicional va agregado mientras que la necesidad siga aquí. O sea, hipotéticamente, digamos que es una persona que tuvo una condición complicada médica, uno, si uno pasó cinco horas, invirtió cinco horas organizando la casa, el ambiente, si uno puede facturar los primeros 60 minutos y después, cada 30 minutos después, a menos que tiene la documentación para comprobar que esos servicios fueron provistos. Entonces, el modelo de cómo fluye el proceso. Este es un ejemplo, un ejemplo de la entrega, un ejemplo de cómo puede fluir la entrega de servicios de salud comunitario. O sea, por ejemplo, no sale positivo, puede ser Medicare. Entonces, cada persona que es elegible para Medicare no es persona mayor, no es de la tercera edad. Ese consumidor, ese usuario, es evaluado por alguien, para algún personal de la clínica. Segundo paso, un proveedor completa la evaluación de riesgos y el referido a una organización comunitaria o un trabajador de salud comunitario. Después, hay una forma de referida electrónica que se envía del proveedor a la organización o la agencia. Después, se recomienda que el trabajador comunitario completa una encuesta de evaluación secundaria. Está basado, según la segunda evaluación, identifica necesidades secundarias o adicionales. Después, uno desarrolla un plan para satisfacer las necesidades y puede estar, puede ser, o sea, al completar, desde el tiempo de completar la evaluación hasta hacer el plan. Todo ese tiempo invertido es reembolsable. Se puede facturar para todo ese tiempo para satisfacer o ayudar con las necesidades del usuario. Hasta el número cinco, el plan, el plan de acción para satisfacer todas las necesidades que podría tener la persona. Ahora, la persona, o sea, se puede ayudar a satisfacer las necesidades de la persona al combinar y al enlacer los recursos para cumplir los, digamos, digamos que uno no va a pagar la moneda para el bus, no va a pagar la renta o el depósito o no va a pagar la comida, pero va a pagar las horas de la persona, el trabajo comunitario, que va a ayudar a conseguir los recursos que pueden proveer esos servicios o los recursos que necesita la persona. Entonces, está documentado o se ha grabado en el record y el proveedor tiene un contrato con la organización o la agencia para proveer esos servicios para cumplir y ayudar las necesidades de los pacientes, los usuarios. El final en el ocho es donde el CHW, el trabajador, para estar realmente integrado con el equipo de cuidados médicos o cuidados de salud, debe estar involucrado o debe participar regularmente para entender las metas de los pacientes. Ahora el próximo dispositivo. A ver, creo que pasé de mi tiempo. No tenemos tiempo exactamente para el estudio del caso, el ejemplo del caso, pero vamos a compartir ese ejemplo con los participantes. Vamos a tener la información. Empezamos un poco más tarde. Vamos, vamos a tener que recortar un poquito el tiempo de Tim. ¿Pero si quieren después? Puede seguir con las intervenciones del CHI si la última parte de la presentación es el estudio de un caso. ¿Cuánto tiempo tengo, Monchi? Tienes 10, 10 o 15 minutos. ¿Crees que podrás hacerlo en 10 o 15 minutos? Sí. Le queda unos 10 a 15 minutos. Le da otros 5 a 10 minutos. ¿Suficiente? Sí, claro. Sí, sí, lo puedo hacer en 5 minutos. Esto creo que con el caso de Gertrude, ahí ya lo van a entender totalmente. Ella es una mujer de 72 años, tiene antecedentes de enfermedad de bipolar, está en caso de sin techo, no tiene suficiente comida, frecuentemente va a la sala de emergencias porque tiene diabetes no controlado. Ella no puede controlar, ella no puede guardar su insulina o manejar sus medicamentos porque está en el albergue para personas sin techo. Ella informa que en el albergue o en la casa de refugio le roban sus tiritas para el glucómetro. Entonces, ella tiene una visita con el doctor de cabecera. Ellos hacen una evaluación para evaluación de riesgos. Ese es el primer paso. Después, el doctor de cabecera establece las necesidades principales que están afectando su habilidad de manejar su diabetes. Eso ayuda en seguridad, en vivienda, en transporte, su habilidad. O sea, el doctor no puede manejar su condición de diabetes porque el paciente tiene más problemas, problemas de vivienda, problemas de entender el sistema de salud. Entonces, el doctor de cabecera completa su plan de tratamiento para diabetes y lo pone todo en el récord. El plan de tratamiento de diabetes, eso es, incluye una dieta bajo en azúcar, bajo en carbohidratos, mejorar manejo de medicamentos y seguir tomando medicamentos para diabetes. También monitorear su azúcar, su azúcar, su glucosa, diariamente. Entonces, ahí está el campeón, el trabajador de salud comunitario. Entonces, el doctor de cabecera, entonces una organización, una agencia de la comunidad, tiene contrato con el doctor de cabecera. Entonces, ese trabajador comunitario se reúne con el proveedor, el médico de cabecera para desarrollar un plan para enfrentar, para solucionar las dificultades o los desafíos de vivienda. O sea, tiene conexión directa a la habilidad de satisfacer o tener éxito en lograr las, o sea, en cumplir con los logros del plan para manejar la diabetes. Entonces, el trabajador de trabajo comunitario, ellos buscan intervenciones y ayudan a navegar y cumplir con las necesidades sociales del paciente. Entonces, el trabajador identifica otras opciones de vivienda de HUD, tienen cupones para vivienda de emergencia. Ellos ayudaron al beneficiario a completar la aplicación para beneficios de comida. Después, hizo algo para tener más seguridad de comida. Entonces, fue al sitio web del Departamento de Agricultura para identificar fuentes de comida. Después, el ayudante de trabajo comunitario para poder seguir la toma de medicamentos correctamente. Antes, el beneficiario no tenía un celular, entonces, le ayudó a aplicar para un celular gratis. Entonces, una vez que consiguió el teléfono, el trabajador comunitario le ayudó a programar acordatorios para que esté tomando sus medicamentos a tiempo. O sea, cada vez capturan cuánto tiempo, la hora, los logros, van sumando las horas y después facturan bajo el proveedor médico para que le paguen, para que le den reembolsamiento por los servicios y las horas enviadas. Convertidos en cumplir, en lograr las metas del beneficiario. Después, el trabajador comunitario participa en las reuniones del equipo clínico. En la clínica del usuario, todos trabajando en equipo para lograr la meta al final, la meta principal es manejar la diabetes del beneficiario. O sea, la documentación para los servicios de trabajo del trabajador comunitario, no escriben al final del mes. Uno dice, yo hice todos estos servicios y pasé tres horas. Cada vez que ese trabajador está trabajando con ese beneficiario o trabajando para hacer algo para ese, ponga, pone ese, esa fecha. Captura, captura, la hora de comienzo, la hora de terminar, total de tiempo con cada encuentro con el beneficiario y el total cada mes. Entonces, eso determina cuántos códigos y cuál se utiliza para bajo integración de salud comunitario. Este es un ejemplo de donde un, en este caso, la clínica tuvo contrato con el United Way y tuvieron un equipo de trabajadores en salud comunitarios. Proven, entonces es una factura del total de tiempos invertido o gastado en proveer los servicios. Entonces, el servicio va a facturar para que le reembolsen a la agencia por el proveedor. Entonces, envía pago a la agencia. Gracias por toda la información, Tim. Sí, fue muy importante ese estudio, ese ejemplo de cómo funciona. Ahora lo voy a pasar a Orica, a Erika, para que pueda hablar de las herramientas. O sea, unas herramientas, o sea, unas herramientas, un equipo de herramientas. Tim y yo entregamos, o sea, creamos un equipo de herramientas que está disponible para personas. El toolkit fue hecho antes del nuevo mandamiento de Medicare, algo que se puede usar para poder facturar por las horas invertidas de los trabajadores comunitarios. O sea, en la región del Kansas City está escrito para entender las diferentes ramas de facturación o de contabilidad, cómo se puede facturar, cuál, cómo es el reembolsamiento. Pero tenemos también una sección también sobre trabajadores comunitarios, también organizaciones, FQHC, que cuáles podrían ser los conductos para hacer estudios de unos ejemplos de práctica. Entonces, Tim y yo escribimos esto, solo queremos dar acontecimiento, fue apoyado por el Health Forward Foundation. Desapareció uno de mis dispositivos, hay siete capítulos, hay diferentes códigos de contabilidad para facturar, otras cosas, códigos que se puede utilizar para facturar por el tiempo de trabajadores en salud comunitario. Gracias. Gracias. Gracias, Erika. Gracias por ayudar. Ahora la última presentadora, Jackie. Ahora para trabajar sobre su trabajo. Ahora próximo dispositivo. Cuando estuvimos escribiendo para este fondo, la meta principal fue así, Kansas estuvo trabajando con trabajadores de salud comunitario en el 2103, otro fuente de fondos. Entonces ya tenían unas ideas, tuvimos la suerte de conseguir este fondo, además de otro. Entonces conseguimos fondos para 13 organizaciones a través de enlazamiento de fondos. O sea, una organización de la comunidad. Entonces las estrategias de reembolsamiento se ve diferente, se ve distinto para cada organización. Hay equipos. Seguro Tim podría seguir hablando por más de dos horas, por todo. Es bien complicado. Una de las cosas que hicimos nosotros cuando empezamos, usamos la caja de herramientas de Erika y Tim, porque hay tantas opciones. Hay cosas que pueden pasar de diferentes categorías y pensar un poco de forma de adelantado. Entonces tenemos trabajadores de comunidad entrenados en manejo de diabetes, prevención de cómo promover monitoreo o usar sistemas de monitoreo a distancia, educación del paciente. Tenemos cosas de respaldo o forma de sustentabilidad. La primera cosa aquí. Las personas, como han dicho, estos son tasas generales nacionales. Estoy notando que escribí mal en vez de 72, 94 puse 79, 24 o debía haber puesto 79, 24. Entonces, mirando Medicaid y Medicare, esos son programas nacionales y tenemos otros que hay que facturar diferente. Esta herramienta es bien sencilla para mostrar cómo podría ser, pero la parte de contabilidad es mucho más complicado que esto. Tienen que tener documentación. Estas son herramientas bien, bien sencillas, no para pasar exactamente a todos los a todos los detalles minutos. Otra cosa para pensar cómo ve ahí se ve solo 19 horas. Eso hablamos también si uno quiere usar 50 por ciento fondo de becas y 50 por ciento de la compensación. Del CMS. También saber los CHW, los trabajadores trabajan con máximo 10 pacientes a la vez. Esto estos pacientes normalmente están en un momento de crisis. Entonces, los trabajadores van a estar trabajando más cada semana, cada mes. Van a estar trabajando, o sea, para cumplir las necesidades de sus clientes. Entonces, depende de cuántos clientes tiene. Ahora tenemos, por ejemplo, unas reglas que solo pueden facturar dos horas por día con un paciente. Pueden facturar máximo de 12 horas por mes. Unos de los guías están conectados a Medicaid. Una de las cosas importantes que quería mencionar es que este trabajo no hubiera sido posible sin el trabajo con todo Kansas a diferentes niveles del gobierno. No organizaciones en agencias comunitarias sin fines de lucro. Nosotros nos reunimos a menudo para hablar de los proyectos que estamos desarrollando. Ahora el plan de trabajo está basado en las metas que tenemos todos en crecer o cultivar la fuerza laboral de trabajadores comunitarios. De salud, de sostener. La fuerza laboral también equidad en logros de salud en todo Kansas. Mejorar los recursos disponibles, hacerlo con transparencia, compartir conocimientos y fondos. También trabajamos con los trabajadores comunitarios en lo que quieren ellos, que necesitan en términos de educación, que son permitidos hacer según cómo podemos entrenar a abogados, porque es importante que no estén haciendo cosas que no caen dentro de su ámbito profesional. Es importante también que compartan sus historias, sus experiencias para que otras personas puedan entender la importancia y por qué serán más importantes en el futuro. Este es solo una parte de nuestro plan de trabajo, algo que estuvimos haciendo. Aumentamos la adopción del plan estatal a través de educación. Trabajo comunitario y asistencia técnica en contactar a diferentes entidades en el estado, explicar qué son los trabajadores comunitarios y qué papel pueden jugar o qué papel pueden tomar para mejorar. Mejorar. Gracias, Jackie, por compartir qué ha hecho Kansas. Ahora sí podemos pasar a la próxima. La próxima dispositiva. Entonces. Los que quieren explorar reembolsamiento de Medicare. Queremos continuar, seguir aprendiendo más. Y poner prioridad en construir sociedades o relaciones con otras entidades comunitarias. Quiero mencionar también que también está haciendo trabajo en sustentabilidad. Estamos actualmente trabajando en también una caja de herramientas sobre sustentabilidad. Es desarrollo de líderes en entre los trabajadores en salud comunitario. Desarrollo de la red de trabajadores en salud. Trabajadores comunitarios en salud. Y estrategias económicas. Ahora, por favor, si desean interactuar un poco con los presentadores, pueden ir al enlace de My Envision. Trabajadores comunitarios en salud.